... Inmersos en la segunda edición de nuestra campaña de Navidad... ...que tal y como ocurriera el año pasado... ...está destinada a ayudar, a colaborar con entidades sin ánimo de lucro... ...que a lo largo de todo el año... ...pero especialmente en estas fiestas... ...llevan a cabo un gran esfuerzo, un gran trabajo... ...con el objetivo de paliar la situación de riesgo de exclusión social... ...que padecen muchas familias algecireñas... ...este año será de nuevo la Parroquia de la Bajadilla... ...y en esta ocasión la Asociación de Mujeres Adra... ...las destinatarias de las donaciones que entregan... ...compañeros y compañeras de nuestra agrupación, simpatizantes... ...y también ciudadanos y ciudadanas de a pie... ...que encuentran en nuestra Casa del Pueblo... ...pues un punto de encuentro, un vehículo para trasladar... ...sus donaciones solidarias... ...insisto, con el objetivo de ayudar... ...y de participar con entidades sin ánimo de lucro... ...en esta tarea. Bueno, hemos empezado la campaña el martes del día 10... ...y estará hasta el día 21... ...con lo cual, bueno, pues animamos a toda la gente del partido... ...y a todos los simpatizantes que nos traigan, pues sobre todo... ...comida, comida para niños, juguetes... ...y ropa de niños pequeños, aparte de ropa para mayores... ...que es lo que más necesitamos... ...y sobre todo que sepa que está eso abierto... ...de las 10 hasta las 12 y media... ...y de 6 a 8 de la tarde... ...así que esperamos a todo el mundo que se van colaborando... ...porque creo que las entidades que lo van a recibir... ...lo van a recibir con mucho cariño... ...y además que les hace mucha falta. Bueno, pues mira, la campaña que comenzó el día 10... ...creo que ya lo hemos comentado, hasta el día 21... ...sí me gustaría resaltar que hay unos compañeros... ...sobre todo la juventud, que a mí me encanta además... ...que se impliquen todo este tipo de... ...de campañas, ¿no?... ...que no por muy repetidas, menos necesarias... ...y bueno, no lo llevamos mal... ...hay que tener en cuenta que solo llevamos 3 días... ...y bueno, ya tenemos como bien observar... ...hay bastantes cosas... ...que queremos, pues completar más... ...porque, como he dicho antes... ...no por repetidas, menos necesarias... ...aunque desearíamos otro tipo de cosas... ...pero estamos en el tiempo... ...tenemos voluntad... ...invitar a todos los ciudadanos... ...militantes, simpatizantes... ...que todo lo que tengan que nos los traigan... ...porque va a ir a familias necesitadas... ...que seguramente le van a venir muy bien.